Hola chicos, muy buenas tardes, mañana, donde quieras que se encuentran Aquí les tengo un videíto nuevo, obviamente sobre el bebé Que ya está cerca de venir en camino Aquí tenemos un vestido que compré en, creo que lo compré en Guatemala Y sí me encanta, me queda súper bonito, se los voy a enseñar ya Me encanta usar, me encanta usar vestidos durante el embarazo Y sí, ya me cansé en solo estar volteando Pero sí, entonces aquí tenemos unos paquetes que me han regalado suscriptores, familiares, amigos Y pues sí, entonces vamos a abrirlos y vamos a ver qué hay en estos paquetes Vamos a abrir, este paquete no es del registro, pero sino que es de una suscriptora que se comunicó con mi esposo Y me cayó de sorpresa No me lo había esperado, pero me dio un paquete Y está lleno de cositas, así que vamos a ver Ok, primero hay una tarjetita 4point, ay qué bonita, hermoso Hola Jenny, te saludo con mucho cariño Espero que se encuentre muy bien Mi nombre es Sonia Barlet Soy suscriptora de su canal y de Don Nano Veo sus videos Quiero decirle que tuve la oportunidad de conocer a sus abuelitos cuando fui al Salvador Si Dios lo permite, quiero ir a conocer el canal de Don Nano y los chicos Bueno, quiero decirle que aquí le envío un pequeño detalle para su bebé Es con mucho cariño, espero que le guste y que sea útil para el bebé Que Dios te bendiga y tenga fe, que en Dios todo saldrá muy bien Aquí le comparto mi teléfono, por favor déjame saber Cuando le reciba saludos a sus papás Un fuerte abrazo a la distancia desde el estado de Illinois Muchas gracias Ay, me encanta Me escribió una tarjetita y aquí también Súper lindo Muchas gracias Sonia Y ahorita vamos a abrir los Ay, qué hermoso, mira Unas pijamitas con los calcetines Casi no tengo de estos Entonces esto me va a servir bastante Qué hermoso Y estos son para como 6 meses 6 a 9 Entonces perfecto Bueno, 3 a 6 son estos Estos son de 6 a 9 Ay, mira esto coalita Me encanta Me encanta Yo tanta ropa que he recibido y ni una es repetida Milagro Pero siento que hay mucha ropa de bebé Ay, mira estos son dinosaurios De hecho la La cuna de mi bebé es de dinosaurios Más dinosaurios Y también otro Optimista Son como camisoncitos Estos también son de 6 a 9 meses Ay, qué bonito Ay, qué lindo Ya me imagino Como esté gateando Ay, qué hermoso Muchas gracias Sonia Que Dios me la bendiga Y no es un detalle pequeño Es un detallón Porque ella también me regaló Una, como un diaper caddy Y también me regaló Como unas toallitas Para Y esos llegaron Para el baby shower Ah, ok So También Un suscriptor Muy amable Se llama Mario Así que Mario Si estás viendo Muchas gracias Él me regaló 100 dólares Y Para el bebé Entonces lo que yo hice Es que yo compré Cositas De mi registro Que tenía Que son los Esos son las últimas Cositas básicamente Entonces Una de ellas Fue Esta maquinita Que se puede llevar En la carriola Se puede poner Por la cuna Y este Es para Como cancelar Todo el ruido Entonces Para que el bebé No se dispierte Entonces compré eso Luego Ah, sí También compré Un este Es como una corta uña No Es para como Afilar las uñas En vez de cortarle Las uñas Esto lo que hace Es que los Así como los fila Y es Eléctrico Ha escuchado Muchas buenas cosas De esto Entonces Lo compré Y luego También tenemos Un este Una pompa Esta es una pompa Manual Que Es Es Pues Si ha escuchado Que a veces Toda la leche Entonces Como yo quiero Darle pecho al bebé Entonces esto Me va a ayudar Bastante A sacar Toda la leche Que tengo Entonces Muchas gracias Mario Este es un regalito Que me mandó Dice Congrats On your baby I'm so happy For you And your husband Felicidades De tu bebé Estoy muy feliz Por ti Y tu esposo Y es una compañera De mi universidad Que Iba conmigo Y me regaló Oh my gosh Me regaló El El Ese cangurito Que Esto me va a servir Mucho Aunque tengo Un cangurito Así Pero es Ese es más Como para Creo que Para estar En la casa Porque tengo Que amarrarlo Y toda la cosa En cambio Este Tiene como Botoncillos Entonces Me va a servir Bastante Cuando vaya Con el bebé Del sabador O cuando vaya A la tienda O cualquier cosa Me va a servir Bastante Esto Así que Thank you Ok Más Piquetes Oh También Con el Lo que me mandó Mario Pude comprar Espérame Esto es XL Yo pedí M Bueno Voy a Voy a ver Si lo puedo Regresar Pero Me 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 dieron Esto Bueno Bueno Yo compré Esto Es como Una bata Pero Me lo mandaron XL Pero Yo lo pedí En M Así que Voy a Voy a ver Si lo puedo Regresar Y luego También compré Una faja Para El posparto Que he escuchado Que Uno se tiene que Bajar Así que Ya Tengo Esto Listo Para Usar Lo que Hice Ah Y luego Como yo Hice un registro De parte De Amazon Me Regalaron Unas cosillas Como En un video Fui a Target Y agarré Cosillas Gratis Entonces Eso mismo Hace Amazon Entonces Yo pedí Mis Regalos Gratis Así que Vamos a ver Que me regalaron Baby Registry Ok Vamos a ver Que han dado Uh Ok Se dieron Como Es como Una toallita Los de cebras Es como Una mantita Que chivo Y se puede usar Para envolver El bebé O Para Cuando yo Esté Cargándolo O dándole De pecho Lo puedo poner Como una Es como Una manta También Nos regalaron Unos copones Varios Copones Oh Ok Que delicante Y También Oh Se me dieron Un Este Un trajecito Y también Me dieron Un código Para Comprar Unos cositas A ver Oh Que bonito Me dieron Esto Aquí Mira Mira Que le dieron Mira Está bonito Celoso Está Mira Porque no le Compramos Nada Dieron Una Ah También dieron Una pacha Ok Ok Dieron Otra Pachita Mmm Que es esto Ok Dieron Este Como Unas Toallas Para que Cuando se Salga La leche Y unas Bolsas Para guardar La leche Oh Dieron Algo De Honest Beauty Que bonito Dieron Varias Positas Pero Creo Que dio Más Un poco Más El De Target Pero Por lo menos Tenemos Dos Pachitas Es uno Se dio Bastante Ok Que interesante Así que Thank you Amazon Ah Sabes Lo que nos Dio Target Que no Nos Dio Amazon Que Nos Dieron Toallitas Y También Pañales Ok Ok Vamos a ver El paquete Grave Let's Tom Ve A ver Que es Una tina Wow Wow Esto me lo regaló Oh Me lo regaló Esa es una amiga Ok Ya tenemos Una tina Chicos Esto es lo que me hacía falta Una tina Y ya Ya la tenemos Wow Oh my gosh Ok Estoy super contenta Con esto La verdad Que Lo vuelvo Y lo repito Estoy super bendecida Por todo el apoyo Que me han brindado O sea Mis familiares Mis amigos Y pues Ustedes también Mis amados Suscriptores Que Aunque Dándome el apoyo Dándome una oración Sirve de mucho La verdad Entonces Se las agradece bastante Y pues Si Ya pronto viene El Nuevo Bebé El nuevo La bendición Ya pronto viene Y pues Yo sé que ustedes Como tíos y tías Están super emocionados Para verlo crecer Y toda la cosa Entonces Si La verdad Que estoy super bendecida Por todas estas cosas Que tengo Y pues Si Ese apoyo Se va Se Pues porque Pues Obviamente Los hijos No son Algo Barato Y pues Por nuestra situación Pues me va a tocar Ser madre soltera Entonces También esperamos Que Oren por Por mi Mi esposo Y pues Sigue bendiciéndolo También a él Entonces Si Eso sería todo Para este video Espero que les gustó Esto que les estaba Enseñando Así que nos vemos En otro video Bye Bye